Cuando terminó de ordenar, todas las cosas que juntó Mirá cómo vamos a partir por allá con la vista Le metió una caja y las fue guardar, no sé a dónde Ah, su amigo le dijo Oh, encontraste una pena, a ver, déjame verlo Oh, qué bonita A ver, toca un poquito, cómo se toca Muy bonito No, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.